Bueno, hoy vamos a hablar sobre técnicas de venta, como sobre técnicas de venta, pero técnicas de venta también las consultivas, las que antaño se llamaban one to one, que es uno a uno, que sirven no tan solo para la venta, el marketing tradicional, de convencer, de ver dónde hay una necesidad y de hacer una propuesta adecuada, sino también sirven en el modo digital. De hecho, en múltiples ocasiones veo bastantes paralelismos, como hoy en B2B sigue siendo fundamental el aspecto comercial, de la llamada telefónica, siguen siendo muy pesados en el montante de impactos y de cierres, pues creo que las técnicas de venta de antaño, de la venta consultiva, siguen siendo igual de operativas y de realmente efectivas. Yo si os tenía que resumir, os diría que es poner bien la oreja y realmente no es nada nuevo en un mundo en el que todo el mundo habla y nadie escucha, pero desde luego puede aportar mucho, sobre todo cuando al otro lado del hilo telefónico o de la mesa donde comamos o nos sentemos en una reunión, no hay una inteligencia artificial, sino que hay un humano que decide si contratar un servicio o un producto. Entonces, al final aquí hay una mezcla de técnicas de venta, una mezcla de persuasión, hay una mezcla de… hay un orden y sobre eso evidentemente hay mucho que escribir y mucho que aportar, pero con que os quedéis un poco con las ideas tipo ya es suficiente. Hay cosas que son lógicas y cosas que, bueno, que son aparentemente que quizás os puedan sorprender o no. ¿Quieres generar clientes y posicionamiento para tu negocio? En B2B Pro creamos planes de marketing y estrategias B2B en LinkedIn, YouTube, que te posicionarán y generarán clientes. Esto al final, lo que ya voy a compartir, lo que veis aquí, es simplemente pues la… bueno, pues una copia que he hecho los últimos 20 años de diferentes técnicas de venta aplicadas en la realidad. No es que aquí estemos hablando de algo que he leído, no, es que lo he visto aplicar porque en mi vida comercial pues he dirigido pues equipos de venta, bueno, he creado, he dirigido y he montado y he dirigido equipos de venta pues de 15 personas, de 50 distribuidores, de 20 personas, de 30 personas, de 8… Y al final, en base a la formación que se me dio ya hace mucho tiempo y la que yo he ido acumulando, pues he hecho este pequeño resumen, ¿no? Lo que tengo claro es que no hay venta milagrosa, que no hay venta de alguien que espera que caiga la lluvia, sino que, bueno, hay empresas que efectivamente esperan a que les compren y les compran, lo cual es magnífico, esto es lo que todos queremos, todos quieren, y otras que salimos a vender, entonces se trata de salir a vender, pero sin que se nos note que queremos vender. Entonces, si tuviéramos que definir el proceso, bueno, pues es que al final la teoría a mí a veces me revienta un poco, pero si tuviera que resumirlo sería esto. Un vendedor hace que el cliente piense o actúe de una manera no prevista y en beneficio de ambos. Esto último es importante, porque definir lo que es un endose, perder-perder o perder-ganar, es horrible. Y yo todavía hoy, en el siglo XXI, veo muchas empresas que intentan vender algo que no se sostiene a un precio insostenible, en el cual el día que se da cuenta el cliente no repite y además se considera engañado. Entonces, para mí una buena venta es una buena venta en la que ambos ganan y cubrir una necesidad. Entonces, es un proceso primero de averiguar qué necesidad es, que es el gran reto del marketing, es conseguir averiguar qué necesita la gente y por la que está dispuesto a pagar. Y satisfacerlo. Pero siempre con el proceso americano del win-win, el ganar-ganar, el famoso, es un mantra que yo creo que debería estar previsto aquí. Desde luego en Estados Unidos lo tienen claro, en España menos. Y en España, pues si te puedo endosar un producto, te lo endoso. Y nunca mirando a largo plazo la visión de lo que es una venta, ¿no? Cuando hay una definición de venta que a mí me encanta. A mí, para esto, a mí me gusta mucho Don Miguel de Unamuno, al que leo bastante y os recomiendo, pues, bastante libros. Pero bueno, Niebla me gustó mucho. Hay muchos libros. Este escritor decía que para dar una vez en el clavo hay que dar cien veces en la herradura. Y esta frase, para mí, define mucho lo que nosotros ahora llamamos embudos, que parece que se ha descubierto hace poco y siempre ha existido, ¿no? Antaño, pues, era 10-3-1. Una cosa máxima en ventas es que, bueno, primero hay que ser tenaz y hay que tocar muchos palos para que vaya cayendo la venta. En segundo lugar, es que vender, al final, es preguntar. Aquella casuística que a mí me enseñaron desde hace ya, en diversas formaciones, ¿no? Que tenemos dos bocas, dos orejas y una boca es por algo. En general, detectas un mal vendedor cuando lo que quieres es preguntarte, venderte algo sin preguntarte nada. Y un mal vendedor lo detectas cuando en una conversación solamente te escucha y te pregunta. Y al final, si eso, sobre lo que ha oído, te hace algo que te suena bien. Y este es el proceso que vamos a ver aquí en este vídeo de técnicas de venta. También la ley de Pareto tiene mucho que ver, puesto que detectar el 20% que supone el 80% en una conversación que puede ser, insisto, puede ser una conversación a través de WhatsApp, puede ser una conversación telefónica, o puede ser, pues, como la antigua usanza, un to-a-to, un one-to-one, un cara-a-cara, que puede ser a través de un Zoom, perfectamente, donde también la gente le gusta que le escuchen. Con lo cual, de todo esto me quedo con que es importantísimo el que, a la hora de asumir una tipología de venta, es importantísimo que tengamos en cuenta el hecho de que hay que escuchar más que ofrecer y hay que ser tenaz y persistente. Entonces, esto es un embudo de unos datos de una consultora. No recuerdo cuál era, pero era una consultora más importante en cuanto a llamadas, ¿no? Y me refiero a llamadas a lo que son, cuando hacías una llamada, aunque antaño se decía aquello de que si haces 10 visitas, pues, es muy posible que haya 3 propuestas o 2, y al final una venta, eso ojalá volviera, pero eso va a ser difícil de que vuelva, en apertura telefónica, por ejemplo, si tú haces 100 llamadas, pues, se supone que el 15% pasa a negociaciones, y un 50%, al final 7 de esas 100, de esas 15, la mitad, y al final un cierre de 3. Bueno, podría ser, yo os compraría que de 100 llamadas, esto está hecho de un call center, de 100 llamadas, haya 15 que entren un poquito atrás para ver qué es esto, y haya de esas 15, la mitad, que posiblemente tengan algún interés en comprar el producto. El primer paso para vender, evidentemente, es prospectar. Prospectar, no entramos en este vídeo en concreto, pero prospectar es ir a buscar al cliente. O sea, ¿quién es mi cliente? Y nunca es todo el mundo. Prospectar, pues, podría ser, pues, ir a buscar los datos de mi cliente tipo, que son directores financieros de empresas del sector químico en Madrid y Barcelona, y entonces recopilar los datos para poder luego intentar ver si son clientes o no son clientes. Para eso hay una parte importantísima, para no perder el tiempo, que se llama cualificación de prospectos. O sea, ¿cómo cualificamos un prospecto? Bueno, si está interesado o no. Primero, pues, si creemos que tiene presupuesto. Segundo, si tiene autoridad. O sea, si es la persona que decide. O sea, si yo voy a hacer una gestión comercial y voy a vender, y voy a ir a vender a alguien, ¿puedo perder el tiempo yendo a gente que quizás no me va a comprar nunca porque está en búsqueda de empleo? ¿Puedo perder el tiempo porque no tiene, se supone, una capacidad económica para pagarlo? En cualquier caso, ¿eh? Quiero decir, hay que intentar ver si la persona va a tener presupuesto de esa empresa, si tiene autoridad o es la persona que decide, que a veces nos pasa que entramos en una empresa o entramos en un... y pues no es el que decide. Y luego, el timing, ¿qué momento es el de compra? Por ejemplo, no me canso de decir que normalmente las multinacionales suelen tener momentos de presupuestos en septiembre, octubre y noviembre y que es el momento de hacer una propuesta, llamar y conectar. Pero, por supuesto, esto no sucede a final de agosto, sucede porque se ha hecho el trabajo en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Eso es lo que tiene que quedar claro. Sobre todo en LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Porque uno no puede conectar con alguien a final de diciembre y hacer una propuesta para el siguiente año. Es absurdo. Pues que lo veo cada día. Tenemos un timing de acercamiento o de prospección. Luego, evidentemente, hay que ver si tiene una necesidad real y luego, pues, intentar dar los planes de precios si cabe. Pero a eso ya iremos. En mi opinión, y siendo muy breve, ¿cuáles serían las fases de una venta consultiva o de una venta de uno a uno que, insisto, se puede producir a través de Zoom perfectamente? Aunque, evidentemente, no te haces una idea de todo el global del entorno. No es lo mismo. El café, un poco el lenguaje corporal. La gente en el uno a uno está más... No hay una pantalla que le asuste. Lo primero de todo es la apertura mental. O sea, predisponer positivamente. Vamos a imaginaros por un momento que nosotros entramos en un sitio y lo que vemos, pues, no nos gusta. Pues, pudiera ser eso, ¿no? Quiero decir, pudiera ser que no nos gustase. Pudiera ser que esa cosa no nos gustase. Entonces, ya entramos de mal rollo. Aquello que decían de que si es posible... Bueno, que tenemos 90 segundos para que hacernos una idea de si nos gusta a alguien o no es realidad pura, porque es científico. Las células parasimpáticas y parasimpáticas que comparan cosas que a nosotros nos gustan o no. Imaginaros que entráis en un espacio y decís... A la gente le gusta hablar de ellos, no de nosotros. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Que todo el mundo habla de yo. Yo, mi opinión, yo creo en nuestra empresa. Somos la leche, somos no sé qué. No. A nosotros nos gusta como clientes que hablen de nosotros, de nuestros problemas. Entonces, imaginaros que sois del Madrid y entráis y veis que el cliente es del Madrid. Entonces, oye, pues aperturar... Esa idea de aperturar una apertura, una conversación, diciéndole, oye, pues enhorabuena porque ayer ganamos. Ayer ganasteis, ¿no? El Madrid y tal. El tío automáticamente ya se abre las puertas. Es un resorte de inconsciente, ¿no? Ya se abre un poco de... Ya te escucha de otra manera. Es predisponer positivamente. O entramos y dices, oye, me ha encantado el nuevo logo que habéis hecho. La verdad es que es muy bueno y tal. Y entonces veréis enseguida como la persona se va por el tema. Ah, pues te gusta. Pues oye, a mí me ha gustado tal. Pues esa apertura mental es fundamental para romper una barrera psicológica. Entonces, esa apertura mental también se ve en cómo estamos delante de un cliente. Si sonreímos, si ponemos caramba a la leche, si ya directamente avasallamos. Pues esa apertura mental psicológicamente en las técnicas de venta es fundamental. E insisto, hay una cosa curiosa. Que nosotros nos pensamos que las palabras tienen un peso importante en ella. Y no es así. El lenguaje corporal y la voz pesan casi entre los dos. Esos, bueno, casi no, más del 80%. Las palabras pesan muy poco a la hora de hacer una apertura mental. Fijaros, por ejemplo, yo siempre pongo esos, los maestros de la propaganda del siglo XX, pues eran Goebbels y todo eso. Cuando ves un discurso, no es que me los vea, pero es que sí que hay casos de estos, que ves a Hitler hablando a las grandes masas, en serio, hacían unas chorradas de, vamos, de narices. Pero, así como hablaba Mussolini o Stalin, así como hablaban esas pausas, esas miradas, esos chillidos, esos aumentos, o sea, el lenguaje corporal, la voz. Yo ahora mismo me he callado a drede, lo hago en muchas formaciones presenciales, me callo y la gente de repente, su cerebro dice, ¿qué pasa aquí? Y me escuchan. Bueno, pues predisponer positivamente es algo más allá que sonreír. Hay muchos libros, como decía, que hablan de ello, ¿no? Pues como caer bien en los primeros 90 segundos. Seguro que todos tenéis, habéis tenido pues esa sensación de decir, este me cae bien o este me cae mal y no sé por qué. Porque evidentemente tiene un porqué y ese porqué es de cómo te ha entrado esa persona. También hay un montón de libros sobre el lenguaje corporal y son reales. O sea, el cuerpo traduce el mensaje del cerebro y lo explaya y el interlocutor lo ve y ve si está a la defensiva, ve si miente, si se toca la nariz. Esas cosas, aunque nosotros conscientemente no las veamos, los inconscientes que tenemos sí que los detectan. Para mí, lo más importante es siempre sonreír. De hecho, no es baladí que en muchos call centers todos los puestos de trabajo tengan sonría por favor delante, que lo he visto yo en varios. Y es así. De hecho, si yo hablo con alguien y hablo con el ictus de sonreír, que lo estoy haciendo ahora, el cerebro del interlocutor nota perfectamente que estoy hablando en apertura mental, plan positivo. Y eso nos abre la barrera, que es el primer punto, la puerta de esa casa que queremos hacer, que es hacer una venta. Otra cosa importante es la personalización por el nombre. Entonces, si yo aquí digo José Luis, Rosa, Susana, y lo digo varias veces incluso, pues es diferente que si os digo anónimamente nada. Por eso es importante, aunque parezca mentira, que incluso en el email marketing, pero en el tú a tú, intentar dar el nombre de esa persona. Y siempre hablar en positivo. O sea, las personas que hablan en no, nunca, ya veremos un futuro incierto, qué desastre. Bueno, pues esas personas, al final, consciente o inconscientemente, la verdad es que nos hacen un flaco favor, porque al final el interlocutor al cual vamos a vender nos observa y su inconsciente dice, qué mal rollo tiene este tío o esta tía. Y eso es fundamental para aperturar la puerta. Si tuviéramos que hacer un segundo paso en las técnicas de venta o en las fases de venta, en general, cuando pasamos del primero al segundo, la gente hace, cuando yo pregunto, oye, ¿y tú qué harías después? Pues yo ofrecerle algo, ofrecerle lo que he vendido a venderle. Y ese es el gran error. ¿Cómo vas a ofrecerle algo si todavía no has escuchado, ni has averiguado, ni te he dicho si va con él o no va con él? Oye, te vendo esto. A ver, ¿tú quién eres? Por eso, la segunda fase y por este orden, y aquí el orden de los factores altera totalmente el producto, es escuchar. En definitiva, al final sería decir, hola, me ha encantado el logotipo que habéis hecho, me encanta, oye, exactamente este cambio que habéis hecho, ¿a qué se dedica? Ah, pues eso somos, que hablen de su producto. Y cuando estén cansados de haber, oye, me encanta vuestro producto, de verdad, el último que habéis sacado, el anterior no tanto, pero este, me gustaría luego que me lo explicaras. Oye, yo me dedico a esto. ¿Qué necesidades crees que tenéis como empresa para esto? Descubrir las necesidades. Bueno, nosotros esto lo tenemos cubierto, ¿verdad? Pero no podemos vender, no tenemos contactos. Entonces, cuando te dice eso, tú haces un feedback, ah, me estás diciendo que no llegan contactos. Ah, interesante. Pero solamente para decir a su cerebro, estoy escuchándote. Porque la gente quiere que le escuchen y que hablen de ellos. Punto de final. Es un término psicológico. La venta es muy psicológica. Entonces, si tú has hecho ese proceso, ha visto que le estás escuchando porque le estás diciendo, me estás diciendo que no te están llegando contactos, ostras, este tiene que escuchar. Y luego, hablar de ellos. Y luego, cuando ya sabemos qué necesita esa persona, porque se lo hemos preguntado, con un tercer grado, ¿y esto por qué? ¿Y desde cuándo? ¿Y qué os interesaría más? ¿Vender o fidelizar? Entonces, ir preguntando. ¿Qué os interesaría, el producto A o el B? ¿Qué os podría encajar? Simplemente preguntar. Luego sí, cuando ya tenemos claro, y nosotros vemos que esa persona, por fin, ya nos ha dicho qué necesita, concretamente del producto, tanto si es que quiere ahorrar o quiere no sé qué, luego sí, se hace la propuesta. Que posiblemente, casi siempre, no cuadrará con la que llevábamos escrita de casa. Pero para eso está la venta consultiva. En esa propuesta se le añade otra vez el feedback, la retroalimentación, se refuerza la necesidad. ¿Me estás diciendo que efectivamente necesitáis contactos, nuevos clientes, o que queréis ahorrar en esto? Bueno, nosotros tenemos un producto para, ese producto para captar clientes, o ese producto para ahorrar, ahorrar. Y entonces ahí sí que empiezas a hacer la propuesta. Tenemos una propuesta que sería tal, sobre ese producto, esto que tú me has dicho. Un truco que siempre ha funcionado muy bien es poder decir, ¿tú me has dicho qué? No le estás diciendo tú, has sido él. O sea, él te ha dicho que necesita algo. Y tú le dices, tengo algo que solventa tu problema. No digo que aquí la propuesta, no voy a entrar si tiene que ser una, dos o tres, porque eso es un tema de presupuestos que trataremos otro día de cómo elaborar un presupuesto, ¿no? Pero, en general, el proyecto tiene que ser, la fase de vender tiene que tener mucho de proactividad. Como ves, la voz cantante la lleva el cliente, pero tú lo diriges. Tiene que tener mucho de sinergia y mucho de que vea de que tú vas a ganar porque vas a ahorrar o vas a captar clientes y yo voy a ganar, obviamente, porque voy a captar un cliente importante. Yo apunto que es importantísimo entrar en la zona cómoda del cliente. Es algo que me encuentro a menudo. Es como si yo a mis clientes les dijera, porque el CTA va a ser un porcentaje inferior al CPL, porque realmente el engagement no está siendo tan positivo como esperábamos en la publicidad programática. Entonces, no le he dicho absolutamente nada al cliente, porque no hablo su lenguaje. Evidentemente, si la persona con la que hablo es un director de marketing de empresa, me entiende. Pero yo tengo que hablar el lenguaje del cliente. Es importantísimo la propuesta. Yo no puedo decirle toda esa sarta de conceptos criptográficos y de Klingon. Yo digo hablar Klingon, porque no me entiende. Yo tengo que decirle, tú lo que quieres es que más gente vean tus propuestas y tus webs para poder hacer propuestas luego y conseguir un índice elevado de gente que te da sus datos para luego hacer un seguimiento de ventas. Al final, es lo que he dicho antes, pero un poquito más construido en un lenguaje coloquial de cara al cliente. O sea que lo importante es buscar comprender y ser comprendido, hablar del cliente y no del producto. Y sobre todo, que nuestro producto da soluciones. Con lo cual, el cliente no quiere ver productos. Yo no quiero ver un coche. Yo quiero ver algo que me da movilidad y me da estatus. Yo no quiero ver... Entonces, al final, hay que ir a reforzar en la propuesta la solución que quiere el cliente. Quiero decir, yo, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros no hace mucho, poníamos en nuestra web aquello de gestionamos LinkedIn y creamos prospectos a través de... Bueno, gestionamos LinkedIn y hacemos planes de marketing B2B a las empresas. Somos B2Bpro.es. Vale. Pero es que nosotros no hacemos eso. Nosotros lo que hacemos es conseguir clientes y conseguir visitas, resultados y posicionamiento a través, y es importante, de LinkedIn, de planes de marketing y de lo que haga falta. Quiero decir que el cliente quiere ver la solución en primer lugar en la propuesta. Y nuestra propuesta tiene que ir enfocada a la solución de lo que nos ha dicho. Y siempre teniendo en cuenta que le hemos escuchado. Tú has dicho que reforzar necesidad, mostrar servicios y mostrar beneficios. Estas son las dos cosas. Y añado el kiss, que a mano derecha abajo veréis, que es keep it simple, stupid and straight. O sea, hazlo simple. No nos enrollemos. No hay storytelling aquí. Las personas que deciden tienen poco espacio, poco tiempo para atendernos. Y hay que hacerlo todo esto, además, con una simpleza abrumadora. Has dicho que necesitas esto. Te he escuchado. Tenemos un producto que solventa esto. Y con esto ganarás esto. Y yo ganaré esto otro. El último paso, evidentemente, lo que nosotros queremos es que nuestro cliente vea lo relevante. Y un poco quitar la paja de por ahí en medio. Con lo cual, en técnicas de venta hay que ser proactivo. Lanzar, no esperar. Escuchar muchísimo al cliente. Retroalimentar. Que el cliente vea que le estamos escuchando es importante. Y luego hablar el lenguaje del cliente. Esa son la tercera fase, un poco, de hacer una propuesta. Que en otros vídeos, en otros directos vamos a hacer. A veces decían aquello de vale más un café caliente, que cuatro faxes fríos, que cuatro emails fríos. Todavía sigue siendo real el hecho de que muchas grandes operaciones no se cierran con un email, sino que se cierran con una llama telefónica, con un café o con una comida. Sobre todo las grandes. Porque al final son relaciones humanas. En el proceso de todo esto que os he dicho, es importante seguir esto. La regla de los tres sís que se usa mucho en coaching. Que es, te voy a sacar tres sís. ¿Me estás diciendo que tú quieres captar clientes? El tío está pensando, sí. Y también me has dicho que te interesa captar clientes en este año 2023, antes de septiembre, porque tenéis un cambio de comprador. Sí. Entonces, tú necesitarías a alguien que te apoyara a captar clientes. Sí. Mentalmente esa persona ha dado tres sís. Luego yo te ofrezco eso que tú me estás diciendo que necesitas. Es una técnica de, bueno, un poco de coaching, pero también al final la venta consultiva funciona. Es un trato, trato así, ¿no? Luego está el aspecto del cierre en la venta. Pero este aspecto del cierre en la venta, cuando ya se ha concluido la cuarta, la tercera fase del sondeo, viene la fase del cierre en la venta. Y en esa fase, lo que nosotros hacemos básicamente es, bueno, ahora que me has dicho esto, que tú quieres esto y que esto podría casar contigo, yo siempre digo que si no cerramos con un papel y un boli, que esto es muy difícil, por lo menos siempre agendemos. ¿Qué vamos a agendar? Bueno, pues ¿cuándo? Nos volvemos a ver cuándo te pasó la propuesta. O cuándo quieres que firmemos esto que te estoy contando que te solucionan este problema. Veremos más adelante, seguramente, el tema de cierres en la venta y el tema de objeciones a la venta. Grosso modo, así funcionan un poco las fases en general de la venta B2B. Sin más que decir. ¿Quieres conocer nuestro método de cuatro rutinas de LinkedIn para posicionarte y ganar clientes? Accede al webinar gratuito del método que llevamos perfeccionando desde el 2007 en más de 400 perfiles de LinkedIn. B2Bpro.club